Ya de plano hundieron a Inés Gómez Montt, ahora sí a llorar se ha dicho. La Interpol acaba de girar una ficha roja en contra del ex conductora de Ventaneando y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por lo que ahora ya están siendo buscados en más de 190 países, literalmente terminales terrestres, portuarias y aéreas, han sido alertadas para determinar su paradero. Esto quiere decir que si la policía en cualquier parte del mundo los localiza, rápidamente se los llevan a sus instalaciones. Recordemos que la pareja está siendo señalada por supuestamente haber realizado operaciones con recursos de procedencia desconocida por casi 3 mil millones de pesos. A través de diferentes medios se ha mencionado que ellos utilizaron empresas fantasmas para poder hacer todo ese giro con el dinero. Al parecer ellos simularon facturar luego de que se les adjudicaron contratos sin licitación por parte de la SEGOF, en la indagatoria de la FGR se mencionó algunos nombres de funcionarios federales directamente involucrados con el abogado y la conductora. En septiembre pasado el juez de control, Iván Aarón Seferín Hernández, giró la orden de que esta pareja sí o sí tenía que ser llevada a las instalaciones de la policía. Ahora, a través de medios, se acaba de dar la siguiente información. La acusación que fue presentada ante dicho juez federal y con base en la cual se libró la orden de captura es FED-SEIDO-UEIOR-IFAM-MEX-0000758-2019. Esta concluye hasta el momento con la intervención de la Interpol. Si la policía llega a encontrar a Inés Gómez Monti, a su esposo, ambos serán llevados a las instalaciones de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, ante este posible escenario, la conductora quiso emitir un comunicado de prensa a través de sus redes sociales oficiales, aunque se especula que la pareja aún continúa fuera de México. Inés Gómez Monti publicó en su comunicado que ella es inocente y que en realidad espera tener la oportunidad de acudir frente a la policía para poder aclarar cualquier imputación. En su comunicado, con sus propias palabras, la ex conductora Inés Gómez Monti escribió Como lo anticipé en un comunicado anterior, he sido informada que autoridades están solicitando más órdenes de a***** en mi contra, ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y PRODECON. Aunque tengo mucho te***** de que estos a***** continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada. Lo repito y lo sostengo, soy inocente y esto es una injusticia. Me quieren callar, pero seguiré levantando la voz con todas mis fuerzas. Con todo este caso, teniendo actualizaciones en cada momento, también se dieron a conocer diferentes nombres de presuntos implicados en las acciones no muy legales de Inés Gómez Monti y Víctor Manuel Álvarez Puga. Estas personas al parecer son presuntos responsables del desvío que ya mencionamos de los 3.000 millones de pesos. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete y síguenos en Facebook!